Continuamos con más información. Al iniciar el año se marca el fin de las vacaciones para algunas personas. Terminar con la época de descanso puede ser frustrante e incluso tenerle pereza a retomar las labores cotidianas. Hoy en Información de Interés hablaremos de este tema. El neuropsicólogo Christopher Alarcón, quien presta sus servicios en el municipio, brinda algunas recomendaciones de cómo retomar la cotidianidad después de las jornadas de descanso. Hay que entender que el cerebro busca mucho la comodidad, la recompensa, la felicidad, la gratificación. Y normalmente esto lo obtenemos, en este caso, digamos que en las vacaciones o en las actividades que consideramos placenteras. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el cerebro siente que tiene que volver a una rutina donde uno se siente feliz, donde muchas veces la tensión, el estrés, te va a mandar sensaciones muy desagradables. Por ejemplo, te va a mandar irritabilidad, impulsividad, apatía, fatiga, tristeza, angustia y lidiar con eso es difícil. Incluso en muchos casos, antes de terminar las vacaciones, hay personas que sufren algo que denominamos síndrome post-vacacional. ¿A qué se refiere? Que van a tener altos índices de angustia y ansiedad y en esos días no van a conciliar el sueño, van a estar muy apáticos, van a estar muy frustrados. E incluso pueden renunciar días antes o no tener un buen funcionamiento dentro de la labor que vayan a desempeñar, sea en el trabajo, sea en el colegio, en la universidad o en responsabilidades cotidianas. Es por ello que se dan algunas recomendaciones para que el regreso al colegio, la universidad o el trabajo sea exitoso. Algo que es esencial, fundamental tener en cuenta para mejorar el estado de ánimo es lo siguiente. Primero, practicar actividad física. Recuerden que la actividad física permite la libreza de hormonas positivas, tales como es la dopamina, que te genera el placer. Si hablamos de la noradrenalina, te permite mejorar tus índices de concentración, memoria, al igual que el humor. Y si también hablamos de la serotonina, que te va a generar este estado de felicidad y también bienestar. Lo otro, saca 5, 10, 15 o 20 minuticos para hacer relajación, para hacer meditación. Sea antes de empezar la actividad, la responsabilidad o tus tiempos de descanso. Eso te va a ayudar a controlar, a modular y regular lo que es tu estado mental y también emocional. Lo otro, intenta también salir de la rutina. ¿A qué me refiero? Estamos en un bucle, en un trabajo, en una actividad educativa. Lo que es buscar el placer y la recompensa, te va a ayudar a que valores un poco más lo que haces. Y si buscas actividades placenteras, te va a ayudar demasiado para que puedas dar solución y vitalidad a todo tu funcionamiento. Si hablamos a nivel laboral, académico o en responsabilidades cotidianas. Además, la planificación de los proyectos a corto, mediano y largo plazo, así como las labores diarias, una adecuada alimentación y espacios de ocio y diversión son fundamentales.